Se estima que por ese cruce circulan más de 6.500 vehículos diario, informó el director del centro SCT en la entidad, Carlos Láscura, en Ochoa, luego de una visita de supervisión que realizó por dicho lugar, para luego proceder a abrirlo a la circulación de vehículos. Esta obra se hizo con el fin de dar mayor seguridad, informó el representante de la SCT en la entidad. Sí, estamos muy contentos, ya el día de hoy abrimos ya esta gasa, lo cual dará mucho más seguridad, mucho más fluencia a todos los vehículos. Entonces es el motivo que estamos aquí hoy, ya poner al servicio de la sociedad y de la gente que transita esta carretera, esta preciosa obra que abrimos el día de hoy. ¿El costo de la inversión y los motivos por los que se hizo este? Bueno, aquí es una Y, donde viene la carretera que viene de San José del Cabo, con la que viene aquí de Estados Santos. Entonces esta gasa nos permite dar mucho más flujo, un flujo más seguro a todos los vehículos. Aquí una inversión arriba, en esta parte de 50 millones de pesos, que es parte de la modelación de los cuatro carriles que estamos haciendo de La Paz a San Lucas. ¿El aforo vehicular en cuánto se estima? Se estima sobre 6.500 vehículos diarios. El director de la SCT en la entidad informó además de la inversión que se está ejerciendo en la modernización de la carretera cuatro carriles hasta Los Cabos. Aquí empieza, es el kilómetro cero, ya tenemos construido hasta el kilómetro 46, que prácticamente es Todos Santos. Estamos ya iniciando con presupuesto de 2010, 16 kilómetros más de Todos Santos hasta Pasando Pescadero, básicamente del 55 al 71, y de San Lucas hacia Todos Santos, del kilómetro 120 al 112. Estamos construyendo 50% más de los kilómetros que construimos en el 2009, quedándonos pendientes básicamente nada más 40 kilómetros para concluir en los próximos dos años. Esto reitera el compromiso del presidente Calderón en apostarle a California Sur. Y la verdad es que tenemos un presupuesto histórico este año de más de 1.600 millones de pesos, entonces estamos muy contentos porque vamos a dotar de mejores carreteras y de carreteras más seguras a toda la gente que por aquí transista. Dijo que la responsabilidad de la SCT es sumarse al desarrollo de la entidad y aseguró que también hacia el norte del estado se están ejerciendo obras por más de 300 millones de pesos. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marín Nogales. En la cámara, Gilberto Lucero.